Encontrar un lugar donde te atiendan con entusiasmo, cada vez es más difícil. Ir a un restaurante y que el mesero se esmere en el trato, o recibir una verdadera atención médica cuando se está enfermo, está escaseando. Porque cada vez son menos las personas que disfrutan lo que hacen, o que no tienen pasión por lo que hacen. Ubica sin duda el muy común meme, pésimo servicio, que inunda las redes sociales, y que califica así los servicios a los que tú estás yendo comúnmente, o a los envíos de Uber, Uber Eats, de Rappi. ¿Ubicas este meme de pésimo servicio? Pues ya es una forma cotidiana, como el envío de comida o de los servicios, tiene a veces una pésima atención, o un pésimo servicio. Entre otros, podríamos hablar de muchos más. ¿Por qué mejor no brindamos unos a otros colaboración y ayuda, hasta lograr que sea más común el excelente servicio? Un estudio reveló que no siempre el platillo que te sirven tiene que ver con la propina que vas a dejar al final de tu comida. Tiene más que ver cuando el mesero te atiende de buena forma, cuando te atiende con una sonrisa, y que es prudente cada vez que se acerca a la mesa contigo. Mi admiración y respeto para aquellas personas y colaboradores, voluntarios, misioneros, enfermeros, religiosos, y para todas aquellas personas que ejercen por voluntad propia, por vocación de servicio, por mantener una actitud de empatía hacia los demás, y sobre todo, por pensar siempre en satisfacer las necesidades ajenas, no es una tarea fácil. Para ellos, toda mi admiración. Porque nosotros como sociedad, deberíamos dejar de ser apáticos y hacernos adictos a la enorme satisfacción de atender, de dar un servicio, y sobre todo, de usar nuestra profesión con pasión. ¿Por qué mejor no ponerle a este video, si te gustó, excelente servicio. ¡Gracias! ¡Gracias!